...pereció la tarjeta de Dani Fonseca, que sin embargo el árbitro español ignoró. Martínez despejando, Ofori Coyier le dio el arco... ¡Gol! Le gana a Friere. A los 18 minutos del primer tiempo, recogió ese rebote fuera del área. Friere, casi de punta, le pegó a Friere para ponerla en el palo derecho del arquero Villegas. Está ganando el seleccionado fricano. Gana 1, Costa Rica 0. Hablábamos antes de la poca decisión para definir una jugada de parte del seleccionado de Costa Rica. Sin embargo, esta la encontró a Friere. Le metió un bombazo bárbaro de derecha, tres dedos, al palo derecho del arquero Villegas, que no llegó. Y así, sin más trámites. Gana le está ganando a Costa Rica 1 a 0 cuando van 18 minutos del partido. Poco había hecho. Parks, encaró Parks, se la quitaba Blay. Llegaremos al minuto 34, gana 1, Costa Rica 0. Va Friere por el segundo, Friere, Ofori Cuayé. ¡Gol! ¡Gol! ¡De gana! Ofori Cuayé a los 33 minutos, 34 minutos del segundo tiempo. Definiendo con pierna derecha ante la salida de Villegas. Está el seleccionado de gana en cuartos de final. Está derrotando a Costa Rica 2 por 0. No solo defienden con mucho, sino que defienden mal. Por eso paga las consecuencias Costa Rica de estar ahora 2 a 0 abajo, que gana cada vez, tiene más cerca el pase a cuartos de final. Y que el lamento del arquero costarricense y de los defensores no alcanza en esta altura. 2 a 0, faltan un poquito más de 10 minutos y me da la sensación que acá está todo dicho.